A base de coraje y convicción, creció como hombre y como guerrillero. Con delicadeza semejante a su valor, fue capaz de batirse a las balas y escribir canciones. Almeida fue profundo en la justeza de las ideas que defendió y al mismo tiempo llegó al corazón de su pueblo. En tierras granmenses se forjó al guerrillero rebelde, tras el moncada, la prisión, el exilio, el desembarco del yate de la libertad. En la Sierra Maestra se coronó y fue para siempre el comandante Juan Almeida Bosque. Rebelde y valeroso, escritor y cantor, bebió de la savia de las tradiciones cubanas más oriundas y dio vida a más de 300 canciones. Talento y valentía le sobraban para cualquier batalla que enfrentó, asegurando que aquí no se rinde nadie.